¡Aquí lo que voy a quitarla! 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 Oye, ve y dile a tu nuevo amor, que yo por tu amor no sufro Que si tú mereces mucho, mucho más merezco Yo voy a dejar, me vieron conmigo Contigo me voy a ir a cantar, aunque me voy a morir Agua del limonero, agua del limonero Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso Que si tú mereces mucho, mucho más mereces Porque si tú mereces mucho, mucho más mereces Esa negrona te lo digo, de su cariño me salpita Ella me dice que no hay de onda, soy niño que lloró Y la mamá lo felizca Que si tú mereces mucho, mucho más mereces mucho Cuéntanos, cuéntanos Que si tú mereces mucho, mucho más mereces mucho Que si tú mereces mucho, mucho más mereces mucho ¡Para la mamá! ¡Para la mamá! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Diego! Que tú me quieres, de verdad Vámonos Yo no quiero sufrir Vámonos Contigo me voy a mi chanta Aunque me fue el pavo